Este es el norte, pégate de mi mano Con sus cuadernos bajo el brazo, con su pelo suelto y sus ojos lindos La veo todas las mañanas recorriendo siempre el mismo camino Llevando mi mochila llevo yo igual que ella el mismo destino Quisiera yo decirle algo pero no me atrevo porque soy muy tímido Con su careca tan bonita, son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de color juega con el viento y le hace ver más bella La chica de mi escuela me tiene enamorado De su carita tierna estoy ilusionado La chica de mi escuela es buena y bonita Quisiera yo decirle que es mi preferida Ay, si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Si, antes yo nunca fui Un juguete de nadie, el tonto que soy para ti Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejan solo Tus razones no me dejan solo Tus razones no son convincentes Más nada te dejo yo porque yo Te amo, te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso me haces llorar Sútilmente te fuiste metiendo en mi corazón Mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Tan ingenua que tú aparentabas Y eras fiera callada Fiera callada Viste en mí un aprendiz de gala Me quisiste atrapar Viste en mí un aprendiz de gala Me quisiste atrapar Yo notaba que no te saciabas Mientras más yo te amaba Mientras más yo te amaba Con marcada malicia tu cuerpo Se enredaba mi cuerpo Te creía Te creías la reina del cielo Por gusto de este vuelo Te encontrabas tan segura de mí Que hasta me hacía sufrir Y ahora ves que tu cruel vanidad Se te ha vuelto dolor Y ahora debes saber la verdad Ya no quiero tu amor Y ahora ves que tu cruel vanidad Y ahora ves que tu cruel vanidad Se te ha vuelto dolor Te ha vuelto dolor Y ahora ves que tu cruel vanidad Ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor No quiero amor, no quiero amor Ya no quiero amor, no quiero amor El norte A este creativa Increíble Pégate, pégate ¿Oíste? Ya no quiero tu amor